... Hay un avión que ha demostrado más que ningún otro el dominio de los cielos por parte del hombre. El avión de caza. El avión de caza Alcanzar el cielo Aviones de caza Los cazas son los héroes del mundo de la aviación. La suya es una tarea exigente, buscar y derribar los aviones enemigos y por lo tanto están diseñados para volar hasta el límite de lo posible. Explotar al máximo la estructura metálica y el motor. Y lo mismo ocurre con los hombres que los pilotan. Esa es la razón de que los pilotos de caza sean una élite entre los pilotos. Para ser piloto de caza hay que poseer aptitudes. Se necesita arrogancia, agresividad, confianza en uno mismo y una pizca de rebeldía y competitividad. Hay algo más. Una chispa. El deseo de ser bueno, de quedar bien a los ojos de tus compañeros y ante ti mismo. ¡Gracias! 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 Creo que se debe al amor por esa bóveda azul que se convierte en tu patio de recreo. Sí. Y solo si eres un piloto de caza. Si te limitas a volar de A a B en línea recta y a elevarte y a aterrizar, no puedes comprenderlo. Te estás moviendo al nivel más bajo de esa bóveda azul. Un piloto de caza es un hombre enamorado de volar. Un piloto de caza no ve una nube. Si no belleza. No ve el suelo, sino algo alejado de él que no forma parte de su mundo mientras está en el aire. Es un hombre que solo se conforma siendo el mejor. El F-16 de los Estados Unidos está considerado en la actualidad como el mejor caza del mundo. Es rápido, muy fácil de maniobrar y muy peligroso. Las cualidades esenciales de todo avión de caza que se presta. En la Segunda Guerra Mundial hubo pocos cazas mejores que el P-51, el Mustang. Introducido en 1943, era un caza de largo alcance cuya misión consistía en escoltar a los bombarderos aliados que sobrevolaban Alemania. A diferencia de los primeros cazas como el Spitfire, tenía el alcance suficiente para poder volar al corazón del raíz. Una vez allí, podía vencer o igualar a cualquier aeronave alemana que se le enfrentara. El Mustang, más que cualquier otro caza, fue el artífice de la destrucción de la Luftwaffe. De pronto apareció en escena este nuevo avión, el P-51. No sabíamos nada de él, de su capacidad de maniobra, de lo lejos que podía llegar. Descubrimos que era una máquina formidable. Llevaba el mismo motor que el Spitfire. Uno sabía que contaba con más potencia de la que había tenido nunca. Podía sentir la aceleración al despegar. Te empujaba contra el asiento como sucede con cualquier reactor. Es una impresión maravillosa. Sientes que tienes algo con lo que puedes realizar grandes cosas. Un avión pequeño y bello. Me enamoré de él inmediatamente. Su habilidad es legendaria. Su alcance, su potencia, comodidad, durabilidad, confianza, todo lo relacionado con él es algo con lo que sueña un piloto de caza. Y allí estaba. Por eso mi corazón sigue aún en la cabina de un P-51. Nos sentíamos más seguros en el Mustang que en ningún otro avión. Sentíamos que teníamos de verdad algo con lo que poder combatir a los alemanes en igualdad de condiciones. Esto, tener confianza, es muy importante. Podrías volar y volar y estar en el cielo hasta ocho horas. Los bombarderos despegaban a las seis de la mañana. Nosotros despegábamos a las ocho y nos reuníamos con ellos a mediodía en algún punto sobre Alemania. Hasta entonces, los alemanes podían estar desayunando, jugando al tenis o haciendo lo que quisieran hasta que llegábamos al punto en el que se situaban los bombarderos. Los muchachos de los bombarderos solían presumir Oh, podemos ir solos. Querían demostrar que podían, pero no podían. Sufrieron muchas pérdidas. Cuando comenzamos a escoltar a los bombarderos con los P-51, volábamos muy cerca de ellos. Creo que era para levantarle la moral y a nadie se le ocurrió pensar en la situación hasta alcanzar la conclusión lógica. Parecía que era lo mejor volar a su lado a un kilómetro y medio de distancia y combatir a la Luftwaffe cuando se acercaba. Si te paras a pensarlo, era algo muy estúpido porque no te puedes defender de un ataque decidido por parte del enemigo. Pero ya sabemos que los que empiezan las guerras y deciden el modo de luchar son estúpidos y raramente escuchan a las personas que están combatiendo. Hubo un ataque sobre Berlín. Era un día muy bonito y los B-17 a los que íbamos escoltando estaban a 9.600 metros de altura. Nunca entenderé cómo esos hombres podían estar allí con las ventanillas abiertas, pero allí estaban. De pronto, ese grupo de bombarderos fue atacado por oleadas del Fokker Bol 190. Fue una carnicería. Derribaron 52 en unos tres minutos y nosotros nos encontramos en medio del ataque y, por supuesto, no pudimos detenerlo. es imposible de tener un ataque decidido, bien planeado y bien ejecutado. El mejor modo de proteger a los bombarderos es coger al enemigo antes de que esté en posición de ataque. Cogerlos cuando están despegando o cuando están elevándose o cuando están colocándose en formación. No puedes defender al bombardero volando en círculos a su alrededor. Es bueno para la moral de los muchachos de los bombarderos y malo para la táctica militar. Imagínense mil bombarderos. Una hilera de mil es mucho espacio aéreo para intentar cubrirlo. Y de un modo u otro el enemigo entraría y derribaría algunos de ellos. No podíamos cubrirlo siempre pero hicimos un buen trabajo. Sin el Mustang hubiera sido un desastre. A lo largo de la guerra los pilotos de cazas eran personajes famosos conocidos individualmente en contraste con el anonimato de la guerra moderna. Prendieron en la imaginación del público. Parecían los caballeros de torneos del cielo. La mayor parte de las naciones tuvieron sus héroes pilotos que tenían facilidad para derribar al enemigo. Muchos de los héroes alemanes habían derribado más de 100 aviones. Las fuerzas aéreas se apresuraron a explotar su trabajo convirtiéndolos en héroes para levantar la moral en casa. Hay un ingrediente que creo que es siempre fácil de encontrar en un héroe. Es un individuo muy alegre. Es divertido. Normalmente un gran bebedor y mujeriego. Se toma las cosas a la ligera pero tiene algo que no se ve a primera vista. Dedicación. Había muy poca arrogancia en todo eso y una cierta cantidad de humildad. Todos nos sentíamos extremadamente orgullosos de estar en la situación en la que estábamos. Siempre había alguno que tenía tan poco sentido común que pensaba que no había nada en el mundo que pudiera derrotarle y esos generalmente no duraban mucho. por favor comprendan que un combate aéreo no es un combate en el que dos hombres pelean uno contra otro y gana el mejor. El combate aéreo consiste con frecuencia en el elemento sorpresa en atacar, derribar y correr. Empiezas a pelear, disparas, miras a tu alrededor y el cielo está vacío. Sucede así de rápido. ¿A dónde se ha ido todo el mundo? De pronto es una verdadera locura hay muchos aviones en el cielo. Y unos cuantos segundos después no puedes ver un avión por ninguna parte. Es lo más misterioso del combate aéreo. Todos los aviones que salieron habían sido destruidos. Todo el mundo estaba aquí abajo, aquí o volviendo. Era el caos, por supuesto, pero un caos ordenado. Cuando disparas, el avión intenta encabritarse como un caballo porque el retroceso producido al disparar ocho armas es bastante considerable. A mí me dispararon muchas veces y lo extraño es que en el aire puedes oler la cordita o el plomo caliente y es un olor muy desagradable. Y más si llevas el depósito del avión lleno de combustible. Es un círculo vicioso. Si no has estado allí, no puedes aprenderlo. Y hay algo que no se puede enseñar en un entrenamiento y es que en los dos primeros segundos de cada combate alguien muere. Para el piloto inexperto resulta muy difícil de aceptar. En un combate percibes muy deprisa la habilidad de tu contrincante. Si se trataba de un novato, casi sentía la lástima de él, pero los había muy expertos. Y el 109 en manos de un piloto experto era un adversario formidable. Mi primera víctima fue un FW 190. Me coloqué en posición de tiro y apunté a unos 10 grados por debajo del morro. Lo alcancé directamente en la cabina. El avión giró sobre sí mismo y cayó. Esa escena no resultó tan maravillosa como me la había imaginado y quise olvidar lo que había hecho. Con frecuencia he pensado en eso, pero también me sentí excitado y muy orgulloso. Pero los cazas tenían otras misiones importantes además del combate aéreo. Una de ellas era atacar al enemigo en tierra, tanto a sus tropas del frente como a sus sistemas de comunicación. Así fue como se desarrollaron aviones especialistas, como el Typhoon de la RAF. Si resultábamos bastante eficaces con nuestros Hurricanes al atacar objetivos en tierra con las ametralladoras, deberíamos ser mucho más eficaces con un avión bastante más rápido, provisto de cuatro cañones enormes, que era lo que tenía el Typhoon y demostramos que así era. Para empezar, volaba 160 kilómetros por hora más rápido que el Hurricane, algo maravilloso en aquella época. No era posible conseguir nada en la guerra aérea con un avión que fuera mucho más lento que los aviones enemigos. Estaba limitado en cuanto a su capacidad de operar por encima de los 6.000 metros. Era muy veloz a menores altitudes. Tenía más velocidad volando y picado que cualquier otro avión de ambos bandos que yo conociera. Era un arma de mucha precisión para atacar objetivos concretos. Podía soportar muchos daños en la estructura y sobrevivir. El Typhoon podía volar bajo un ambiente hostil. Pilotar cazas contra objetivos en tierra es menos espectacular que el combate aéreo, pero más peligroso. Era algo personal. Un bombardeo, bombardear unos raíles de tren, intentar bombardear un puente era algo muy personal. Estabas en el frente. Lo llamábamos pisar el suelo. Es una satisfacción tremenda volar en pedazos unos vagones de mercancías. Hundir una gabarra llena de petróleo. Bombardear un aeropuerto. Todo es muy peligroso, pero siempre hay cierta satisfacción al destruir algo. La guerra no es divertida, pero pueden imaginarse lo que es ver un tren circulando por los raíles con su máquina de vapor al frente pidiendo a gritos que la bombardee. Disparas y se eleva una nube de vapor a ambos lados de la chimenea. El tren se para y te sientes lleno de alegría. Los cazabombarderos como el Typhoon y el Thunderbolt añadieron un nuevo horror al terrible catálogo de la guerra. Destruir al enemigo siempre que intentaba moverse a la luz del día. En 1944, los ejércitos alemanes se retiraban. Con los aeropuertos perdidos ante el avance aliado o destruidos desde el aire, la Luftwaffe operaba desde claros del bosque o desde autopistas. Las pérdidas fueron colosales. Más de 500 aviones a la semana. Escasos de combustible, escasos de pilotos entrenados, enviaron al aire todo lo que tenían para intentar contrarrestar la ofensiva aliada. Se intentaba construir nuevos aviones en un afán por encontrar el arma maravillosa que diera la vuelta a la tortilla. Entre los aviones más extraños con los que experimentaron los alemanes se encontraba el Dornier 335. Era un avión que llevaba en la parte delantera el propulsor de enfriamiento y en la trasera el propulsor de empuje. Cada motor alcanzaba 1.750 caballos de potencia y con 3.500 caballos no era precisamente un avión débil. Entre otras cosas, llevaba una palanca de cambios situada diagonalmente bajo el mecanismo de dirección. Al volar a más velocidad, el movimiento de la palanca de mando se hacía más pequeño y se ajustaba más. A mí me gustaba mucho pilotar el Dornier 335. Me acostumbré a él rápidamente. Estaba muy contento con él y en lo referente a velocidad casi alcanzaba la misma que los reactores. Aún más espectacular era el 163 movido por un cohete, el Comet. Tenía una velocidad de 960 kilómetros por hora y un índice de elevación increíble. Sin embargo, pocos de ellos entraron en combate. El más formidable de estos logros iniciales fue el Messerschmitt 262. Era el primer caza-reacción del mundo que entraba en combate, pero llegó demasiado tarde para salvar a la Lutwaffe. En 1944, los británicos poseían su propio caza-reacción, el Gloucester Meteor, aunque no llegó a usarse contra las naves enemigas. La llegada de estos reactores a los cielos de Europa marca el inicio de una nueva era de la aviación. Seis años después, los caza-reactores combatían en la Guerra de Corea. Muchos de los pilotos americanos eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial, bien entrenados y endurecidos en la batalla. Su arma principal era el F-86 Sabre, recientemente introducido. Con él, lograron un dominio indiscutible de los cielos de Corea. Al final de la guerra, el Sabre había destruido casi 800 aeronaves enemigas frente a 78 pérdidas propias. La transición del avión propulsor movido por pistones al avión a reacción no fue un cambio traumático como algunos podían suponer. Volar a mayor altitud para ahorrar combustible supuso un cambio. No así la mayor velocidad, porque la velocidad es relativa. Si va mil kilómetros y tú vas a mil, ¿cuál es la diferencia? Cero. Yo volé con el primer grupo de cazas que recibió los primeros 35 modelos del F-86 Dash 1. Destrozamos 20. No fue culpa nuestra, simplemente no los construyeron bien. Era un nuevo paso adelante. Las piezas se caían, los motores fallaban, las colas oscilaban. Eran unos vuelos extraños, rara vez despegaba sin verte obligado a aterrizar en condiciones de urgencia. Los oponentes eran principalmente chinos junto a algún voluntario soviético. Los pilotos comunistas no podían compararse en habilidad y experiencia a sus contrincantes americanos y aliados, pero su avión, el MiG-15, de construcción soviética, fue una revelación. Un caza excelente, impulsado irónicamente por un motor basado en un diseño de la Rolls-Royce. Era superior a todos los cazas americanos, a excepción del Sabre, y también superaba a este en algunas cosas. Su aparición causó una gran impresión en Occidente. Ya estaba preparado el escenario en el que tendrían lugar los primeros combates de cazas con motor a reacción. Primero llevamos el cuarto grupo, un grupo de F-86 que salieron de Langlier en la base Force de Virginia. Era invierno. En Corea hacía un frío terrible y no podíamos conseguir que funcionaran bien. al final descubrimos cómo pilotarlos, pero volamos en condiciones muy difíciles. El F-86 es un buen avión de combate. Era como un P-51, pero mucho más rápido. Buena visibilidad, fuerte, seguro. el último modelo no se desmontaba. El tiempo transcurrido entre las dos guerras no había sido lo bastante largo como para que olvidáramos los conocimientos adquiridos. Los pilotos MIG cometieron los mismos errores en que solían caer los alemanes. Acostumbraban a lanzarse directamente contra la cubierta. Nosotros podíamos volar más rápido que ellos, pero el MIG-15 subía más alto que el F-86. Era un gran avión. Al principio nos apartábamos y disparábamos una y otra vez sin lograr derribarlos. El MIG era un avión muy duro. El metal de que estaba hecho era más fuerte porque la velocidad de los aviones había aumentado. Al final nos pusieron armas pesadas en el F-86 y comenzamos a conseguir algunas victorias. los rusos como los americanos y sus aliados usaron Corea como un campo de pruebas donde sus pilotos pudieran ganar experiencia con los nuevos materiales de combate aéreo. El uso del poder aéreo en Corea estimuló los ambiciosos programas de innovaciones técnicas y desarrollo de aviones entre las superpotencias. El reactor caza MiG-15 fue el padre de una familia completa de MiGs, cada uno más sofisticado que el anterior, iguales y a veces superiores a los nuevos cazas de Occidente. No pasó mucho tiempo antes de que la Unión Soviética tuviera una de las fuerzas aéreas más grandes y modernas del mundo y abasteciera de aviones a un montón de naciones. Los pilotos de las superpotencias no han vuelto a enfrentarse desde Corea, pero la Guerra Fría que siguió dio paso a un tipo diferente de confrontación entre las fuerzas aéreas de las dos alianzas opuestas. Hasta el día de hoy las tripulaciones de los dos bandos mantienen una vigilancia constante, vigilando todos los movimientos que hace el otro. Los sistemas aéreos de disuasión se han convertido en parte esencial del armamento. Las aeronaves equipadas con equipos de vigilancia electrónica buscan las señales de un ataque por sorpresa. Pocos cielos son potencialmente más peligrosos que el cielo de Europa, donde las alianzas de la OTAN y el Pacto de Varsovia tienen una frontera común. Por eso, siempre que aparece en el radar un avión no identificado, envían cazas para investigar e interceptar al intruso. y el Pacto de Varsovia ¡Gracias! 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 En la actualidad, la tensión entre las superpotencias ha disminuido y esta confrontación entre un bombardero soviético y un tornado de la RAF termina con un saludo amistoso. En otras partes, los cazas han tenido que enfrentarse a batallas más sangrientas. 5 de junio de 1967, unos 300 aviones israelíes, principalmente cazabombarderos de construcción francesa, se preparan a lanzar el ataque aéreo más decisivo de la historia. Su objetivo, las fuerzas aéreas de Egipto, Siria y Jordania. A pesar de lo dulce que le resulta la victoria a los pilotos, sigue siendo una experiencia impersonal. Lo único que oyes es un montón de ruidos que surgen de tus cascos, las órdenes del mando. Una vez en el aire, no oyes los disparos. Tal vez puedas oír tus disparos cuando dispara tu cañón, pero no los oyes acertar en el blanco. No oyes los gritos. No ves la cara ni la sangre del enemigo que está enfrente de ti. En sólo dos días, se había terminado la guerra aérea. En unas cuantas horas devastadoras, los israelíes habían inutilizado todos los aeropuertos árabes, excepto uno, destruyendo 393 aviones en el suelo y derribando otros 23. Al dominar el cielo por completo, los cazas israelíes pueden ahora ofrecer apoyo táctico a sus soldados a medida que estos avanzan a través del desierto. Entonces, en otro ataque aniquilador, arremeten contra el ejército egipcio en el paso Mitla, incapacitando. Yo sobrevolé el paso. Fue muy triste mirar hacia abajo y ver los restos de vehículos incendiados. Miles y miles de vehículos que no irían ya a ninguna parte. Parecía un enorme cementerio de coches. Es la victoria más impresionante en todos los años de combate de los cazas a reacción. En Vietnam, la guerra aérea fue muy diferente. Aquí, los Estados Unidos se enfrentaban a una guerrilla que se escondía en las selvas vietnamitas, difíciles de encontrar y difíciles de destruir. La tarea principal de los cazas era el ataque a objetivos en tierra. Lanzar ataques aéreos contra las posiciones enemigas. Los cazas americanos eran rápidos, electrónicamente sofisticados y producían un impacto terrible. Pero no estaban diseñados para combatir en una guerra de guerrillas. Al atacar los objetivos del norte, los cazas se encontraron con un enemigo más convencional, los MiGs norvietnamitas. Solo llevábamos misiles, así que teníamos que maniobrar para colocarnos en posición de disparar misiles. Nada de disparos indiscriminados. Una lucha rápida, una acción rápida y luego te ibas. Los pilotos cero, muy buenos, muy buenos. Eran agresivos, sabían lo que hacían. Volaban con una gran disciplina. Siento un gran respeto por ellos. El Phantom era el más versátil de los cazas americanos. Fue la herramienta de trabajo de la marina y de la fuerza aérea. Tan bueno en el combate aéreo como en las misiones de bombardeo. El humeante y ruidoso F-4 es uno de los mejores aviones del mundo. Un avión es como una esposa. Tiene sus cosas buenas y malas. Adoras las buenas y aprendes a vivir con las malas. El F-4 tiene muchas cosas buenas. Y si tuviera que elegir entre pilotar un MiG-17, un 19 o un 21, preferiría pilotar un Phantom. Lleva 805 kilos de fuerza en cada motor. Es muy seguro. Gira como un camión. No tiene tanta capacidad de maniobra como un MiG, pero uno conoce las ventajas de su sistema armamentístico. Funciona mejor que el del enemigo y sube más alto, así que asciendes hasta donde el otro no puede. Yo diría que lo más terrible era el misil. Un Flak es un Flak, un arma de tiro. Tenía más fuerza que las de los alemanes. Era más mortífera, estaba guiada por radar. Mató a más personas que los misiles. Pero hay algo terriblemente impersonal en ser el blanco de un misil, se han dirigido contra ti. Comprendes exactamente cómo se siente un pez en un barril. El misil viene hacia ti y quiere matarte. Lo primero que ves es una gran nube de polvo. Y luego hay fuego y humo y ves un gran proyectil saliendo como un cohete. Tienes que determinar contra quién va dirigido. Si va dirigido contra uno de tus compañeros, te sientes algo mejor. Sin embargo, si va dirigido contra ti, no te sientes muy bien, pero tienes que hacer algo. Francamente, el misil era terrible. Washington calibró el éxito del misil teniendo en cuenta los que se disparaban y los que nos acertaban a nosotros. Pero no tuvo en cuenta el porcentaje de los que no daban en el blanco, que era muy alto. Porque nosotros hacíamos todo lo posible para evitar que nos mataran. A veces, poniendo en peligro el cumplimiento de la misión, aunque a menudo lo hicimos con gran habilidad y maestría. Y conseguimos terminar la misión a pesar de todo. Pero cuando te encuentras en una situación en la que te han disparado 24 de ellos en un periodo de tres minutos, como nos ocurrió a mi grupo y a mí en una ocasión, te ves abajo en tierra, y no era un buen sitio para estar en Piennal del Norte. Porque entonces, hasta los chicos de la escuela te disparaban. Y los misiles hacían eso. No ocurría demasiado a menudo, pero sí lo bastante como para convertirte en cristiano si eras pagano. El fulminante fuego de los antibombarderos, una mezcla mortal de baterías FLAC y misiles SAM, convirtió los ataques sobre objetivos norviendamitas en un asunto peligroso. Al final de la guerra, más de 1.800 aviones americanos habían sido destruidos por los ataques enemigos. Habían perdido 2.000 tripulantes, y muchos pilotos habían sido hechos prisioneros por un enemigo poco considerado. Sabíamos cómo trataban a nuestros muchachos. Y si tienes un enemigo al que puedes odiar, es mucho más fácil luchar contra él encarnizadamente que si se trata de alguien que no te dice mucho, contra el que luchas por una cuestión de diferencias de opinión. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la tecnología avanzó de un modo increíble. Personas con muchos, muchos títulos se subieron a sus palacios de cristal y sus torres de marfil y olvidaron el pasado. Olvidaron las lecciones del pasado. El conocimiento superior y el ego de los diseñadores se impusieron. No apreciaron el uso de los cazas. Llevaban tanto tiempo pensando en armas nucleares para qué iban a querer un cañón. El combatiente resolverá todos los problemas. No me pusieron un cañón en el F-4. Volé un año entero de combate sin un cañón en el F-4. Me las arreglé para derribar 4.000. Pero si hubiera dispuesto de un cañón en el F-4, estoy seguro, no tengo ninguna duda, de que podría haber derribado nueve veces más MIG. Fuimos a Vietnam mal preparados. Las tácticas que empleamos estaban anticuadas. Las armas que utilizamos servían para derribar bombarderos rusos, no a los maniobrables MIG-17, 19 o 21. Los pilotos no estaban bien entrenados. Fuimos allí con una imprudencia temeraria y nos hicieron mucho daño. Para ser una potencia como la nuestra, que iba a un país como el suyo a combatir contra sus aviones, lo hicimos bastante mal. En respuesta a esto, y a lo que consideraban la creciente amenaza soviética, los líderes militares de los Estados Unidos se dispusieron a mejorar sus tácticas. La Marina creó la escuela de armas Top Gun y la Fuerza Aérea siguió sus pasos con una respuesta propia, los escuadrones agresores. Habrá MIG-21, un vuelo de cuatro simulando un MIG-21 contra un Cobra-01 y un vuelo de dos F-15. Revisaremos el plan después de cada misión. El objetivo de la Fuerza Aérea era simular tanto como fuera posible la realidad del combate aéreo. Eso exigía una fuerza que volara y luchara exactamente como un enemigo potencial. Una fuerza contra la que los pilotos pudieran volar en tiempos de paz para entrenarse para la guerra. Una de las claves de cualquier guerra, como puede decir cualquier historiador, y que aún hoy es válida, es conocer a tu enemigo. Y de eso nos enorgullecemos todos los agresores. Y yo también, de conocer a nuestro enemigo. Lo estudiamos en profundidad. Soy comandante del escuadrón de cazas soviéticos. Piloto un avión americano, pero muy similar en tamaño y capacidad de maniobra a las características de los primeros cazas soviéticos. El MIG-21 y el MIG-23 son de un tamaño muy parecido. Yo entreno del mismo modo que los soviéticos. Estudiamos a los hombres, su equipo, su armamento. Si usted se da una vuelta por nuestros escuadrones, verá la bandera soviética y fotografías de los héroes soviéticos. Llevamos la hoz y el martillo en los cascos y en el equipo. Una estrella roja en la manga. Básicamente somos un escuadrón de combate soviético. Mi impresión personal es que llevamos a cabo las tácticas soviéticas mejor que los soviéticos. Pero eso es una impresión personal. El escuadrón agresor despega para tomar parte en la Operación Bandera Roja, una prueba de combate que tiene lugar en los Estados Unidos. Las fuerzas aéreas bombardean y disparan en el desierto de Nevada. Una fuerza de élite entre los pilotos de combate actuará como el enemigo, añadiendo un ingrediente realista al entrenamiento de los pilotos que vuelan contra ellos. Los agresores disponen de una nueva generación de supercáltes. Estos transportan una increíble cantidad de armamento y vuelan a dos veces la velocidad del sonido. En la Operación Bandera Roja, los pilotos pueden usar armas de verdad contra objetivos concretos. Los aciertos del combate aéreo se miden electrónicamente, pero para los hombres que toman parte, la batalla parece muy realista. El entrenamiento que hacemos en Bandera Roja me da la impresión de que es muy, muy similar a lo que yo comprobé en mi experiencia de combate en el sureste asiático. Es el último reto en una lucha a vida o muerte. Los elementos que la conforman están todos aquí, en Bandera Roja. Nunca llegaremos a alcanzar una simulación completa porque, desde luego, en esta operación no vamos a disparar balas y visiles de verdad unos contra otros, pero hacemos lo que podemos. La batalla aérea de hoy comenzará probablemente a mayores distancias y los dos lados emplearán misiles. Al acercarse estos aviones y mezclarse en la lucha, ésta se convertirá en una batalla más clásica. La batalla aérea de hoy. La batalla hoy es tan intensa y brutal como lo ha sido siempre. La única diferencia es que ahora tenemos la ventaja de usar un par de armas extras aparte del cañón. La batalla puede tener lugar a poca distancia con el cañón, la clásica de la Segunda Guerra Mundial o de Corea, o puede tener lugar a una distancia mayor donde nos es posible emplear nuestros misiles técnicos. En la Segunda Guerra Mundial casi todo dependía de tus ojos y Jack Jaeger no pone en duda que fue un piloto de caza de mucho éxito porque tenía mejor vista que cualquier otro del escuadrón. Hoy, aunque llevaras gafas, podrías vencer a Jack Jaeger en su avión de la Segunda Guerra Mundial porque lo verías en tu radar mucho antes y podrías emplear contra él un arma antes de que te viera con sus ojos. Esa es la diferencia entre los pilotos de combate del pasado y los de hoy. Después de la batalla, viene el análisis. Todo el ejercicio ha sido grabado y controlado. En la tranquilidad de la habitación de computadoras, los pilotos pueden analizar lo que hicieron en la lucha. Muy bien, Paul. Hemos entrado en combate al sur de Rebel. Estamos intentando marchar hacia el este para volver a la línea de formación y recuperar algunos SA. Puedes ver el número 6 girando. Yo no te veo visualmente. Estoy mirando al comandante. Aquí disparas. El número 1 y el número 6. En este caso, el comandante te ha cogido un poco tarde. Puedes ver que al salir tu misil, yo recibo una llamada. Ahora giro a la izquierda. Pero como podemos ver en la grabación, eso ocurre con algo de retraso. Ahora giro yo. Entrenar a los pilotos para soportar el estrés del combate siempre ha sido un reto. Antes de la Segunda Guerra Mundial, este fue uno de los intentos americanos para vencer la desorientación. Los rusos estaban igualmente preocupados por los efectos que tenían en el cerebro las maniobras a alta velocidad y desarrollaron sus propios métodos de preparar a los pilotos para esa experiencia. Al final de la guerra, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos había desarrollado un simulador primitivo que ayudó a miles de pilotos a aprender a volar y a vencer el problema de la desorientación. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora es darte el control y también apagaré tus luces. En este momento estás acelerando hasta 17 revoluciones por minuto, lo que significa tres cuartos de un grado. En la actualidad, se prueba la capacidad de un piloto de caza para aguantar la desorientación mediante una vuelta del vertífugo. Es un test importante. Incluso con un estrés físico relativamente pequeño, un piloto puede encontrarse con que su cerebro está confundido y es incapaz de percibir realmente el modo en que está volando un avión. Este problema es la mayor causa de que los pilotos abandonen. Como puede ver, su visión se ve afectada por la desorientación espacial y también si percibe algún balanceo a la izquierda o a la derecha. Son balanceos ficticios. Estoy bajando en picado a la izquierda. Cuenta atrás. 9 grados, 15 segundos. A lo largo de la historia de la aviación, los pilotos han tenido que soportar grandes presiones en su cuerpo. La potencia y la habilidad de giro de los cazas actuales pueden hacer actuar sobre el cuerpo humano fuerzas ocho o nueve veces más pesadas que la gravedad. El centrífugo coloca al piloto en una situación similar. Tiene que ser capaz de volar y combatir bajo un estrés muy intenso. Para establecer su capacidad de hacer eso, tiene que pasar un curso de vuelo computarizado. Mantenga las luces brillantes. Suelte la palanca de mando. Descarga. Descarga. Siga tensando. Siga tensando. Suelte. Respire. ¿Ha notado alguna pérdida de luz? Gracias. Ha sido un buen vuelo. Pilotar un caza actual es, sin duda, uno de los trabajos más exigentes del mundo. Supone presiones físicas, emocionales e intelectuales muy intensas. Y al hacerse más complejos los cazas, aumentan las presiones que soporta el piloto. Se están investigando nuevos modos de ayudarle a pilotar su avión. Los científicos están estudiando cómo recibe el cerebro de un piloto información a través de sus sentidos. Cómo construye una imagen de su situación, la interpreta y toma una decisión. Tienen que conocer exactamente todas las fases del proceso, porque su objetivo es construir una cabina que ayude al piloto en todas sus tareas. Una buena combinación de trabajo entre el hombre y la máquina. Los sensores controlan la función de su cerebro y en momentos de estrés, una computadora puede tomar el control del avión mientras el hombre se concentra en el combate. La supercabina no consistirá en un panel de controles al alcance de la mano, sino en algo que el hombre lleva puesto. Un casco especial en el que recibe toda la información que necesita para tomar sus decisiones de combate. Se llama la cabina del mundo virtual. Zoom. Normal. Muy bien, tengo encima un jaime soviético. Disparando el cañón. Ojo de Dios. La información se proyecta en Cinemascope y tecnicolor a los pilotos, de tal modo que se les da toda la información relativa a la localización de los objetivos en el mundo exterior, donde están los aviones enemigos y la posición de los aviones amigos, de un modo tridimensional, complementado con un sonido tridimensional para que los miembros de la tripulación oigan al enemigo en la dirección en que éste se encuentra. Cuando habla con su oficial, oirá la voz de éste surgiendo de la dirección en la que está. Cuando tenga un problema con un avión, aparecerá una vocecita. Es la voz de su hija. Y su hija le dice, papá, hay fuego en tu motor izquierdo. Normal. Puede parecer extraño tener la voz de tu hija hablándote en la cabina, pero eso es exactamente lo que intentamos hacer, coger algo que normalmente estaría fuera de contexto y ponerlo ahí para atraer la atención de los pilotos. Jim. Jim. Normal. Normal. Aunque aún falta bastante para conseguir su objetivo, el programa ha conseguido ya algunos logros. Este casco, por ejemplo, ayuda a los pilotos de helicópteros a volar y combatir más eficazmente durante el día y la noche. Podemos considerar la cultura de los videojuegos como una oportunidad de educar a una nueva generación de guerreros que serán capaces de vivir en un mundo altamente computarizado. Los pilotos de hoy están dispuestos a confiar su vida a las máquinas de un modo que los pilotos de hace unos años no hubieran ni imaginado. Pero, ¿qué clase de caza pilotará el piloto del mañana? Una cosa está clara. Será caro. En la Segunda Guerra Mundial costaba 33.000 libras construir un Mustang. Este, el caza europeo, que entrará en servicio en los años 90, costará 20 millones de libras. Esa es la razón de que sea construido por un consorcio de naciones. Y por eso tendrá que llevar a cabo muchas misiones, desde interceptación hasta ataques a tierra. Un avión que hará el solo el trabajo que en la Segunda Guerra Mundial hacían tres o cuatro. Las guerras recientes han demostrado lo vulnerables que son los cazas ante los misiles antiaéreos. Al igual que el SR-17, todavía el mejor ejemplo de furtivo aeronáutico, los cazas del mañana tendrán que tener una forma que les permita volar sin ser detectados por un radar y eludir los peligros de tierra. Los diseñadores, como Ben Rigg, de la Lockheed, creen que el caza del futuro necesitará además otra cualidad. Nos preocupa que el enemigo ataque nuestros aeropuertos. Tendremos que ocuparnos de cómo conseguir llegar a casa. En otras palabras, si van a destruir nuestros aeropuertos, necesitaremos contar con aviones que puedan aterrizar verticalmente, así que la próxima generación tendrá lo que llamamos cortas carreras de despegue y aterrizaje. Ya hay quien se cuestiona si es necesario que los aviones lleven personas. Al hacerse más mortíferos los misiles y desarrollarse los vehículos de control remoto, avistan una época en la que un país podrá defender sus cielos sin tener que apoyarse en un piloto responsable de un avión muy caro. Los hombres de la cabina, naturalmente, tienen un punto de vista distinto. El hombre a lo largo de la historia no ha dejado nunca de vencer a la máquina. Y si hay algo predecible es que yo, con mi bajo nivel de conocimientos, la venceré. No me importa lo que digan los científicos. Aún necesitamos este ordenador que nos puso Dios entre las orejas y detrás de los ojos. Es el mejor que se haya inventado nunca. Pero, con la tecnología de la guerra de las galaxias en el horizonte, hasta el piloto más entusiasta puede prever un futuro en el que ya no haya sitio en los cielos para un piloto de cazas. Cuando empiecen a usar armas de rayos de partículas, cuando usen la tecnología láser, entonces yo no sé si carré subir a uno de esos aviones o no. Si es Buck Rogers, tal vez sea hora de poner ciclones. Música Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Podemos considerar la cultura de los videojuegos como una oportunidad de educar a una nueva generación de guerreros que serán capaces de vivir en un mundo altamente computarizado. Los pilotos de hoy están dispuestos a confiar su vida a las máquinas de un modo que los pilotos de hace unos años no hubieran ni imaginado. Pero, ¿qué clase de caza pilotará el piloto del mañana? Una cosa está clara, será caro. En algo más, una chispa, el deseo de ser bueno, de quedar bien a los ojos de tus compañeros y ante ti mismo. ¡Gracias! Creo que se debe al amor por esa bóveda azul que se convierte en tu patio de recreo. Sí, y solo si eres un piloto de caza. Si te limitas a volar de A a B en línea recta y a elevarte y a aterrizar, no puedes comprenderlo. Te estás moviendo al nivel más bajo de esa bóveda azul. Un piloto de caza es un hombre enamorado de volar. Un piloto de caza no ve una nube, sino belleza. No ve el suelo, sino algo alejado de él que no forma parte de su mundo mientras está en el aire. Es un hombre que solo se conforma siendo el mejor. El F-16 de los Estados Unidos está considerado en la actualidad como el mejor caza del mundo. Es rápido, muy fácil de maniobrar y muy peligroso. Las cualidades esenciales de todo avión de caza que se presta. En la Segunda Guerra Mundial, hubo pocos cazas mejores que el P-51, el Mustang. Introducido en 1943, era un caza de largo alcance, cuya misión consistía en escoltar a los bombarderos aliados que sobrevolaban Alemania. A diferencia de los primeros cazas, como el Spitfire, tenía el alcance suficiente para poder volar al corazón del rey. Una vez allí, podía vencer o igualar a cualquier aeronave alemana que se le enfrentara. El Mustang, más que cualquier otro caza, fue el artífice de... Alcanzar el cielo. Aviones de caza. Los cazas son los héroes del mundo de la aviación. La suya es una tarea exigente, buscar y derribar los aviones enemigos, y por lo tanto, están diseñados para volar hasta el límite de lo posible, explotar al máximo la estructura metálica y el motor. Y lo mismo ocurre con los hombres que los pilotan. Esa es la razón de que los pilotos de caza sean una élite entre los pilotos. Para ser piloto de caza hay que poseer aptitudes. Se necesita arrogancia, agresividad, confianza en uno mismo, y una pizca de rebeldía y competitividad. Hay algo más. Una chispa. El deseo de ser bueno, de quedar bien a los ojos de tus compañeros y ante ti mismo. olubleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleble ¡Gracias! Creo que se debe al amor por esa bóveda azul que se convierte en tu patio de recreo. Sí, y solo si eres un piloto de caza. Si te limitas a volar de A a B en línea recta y a elevarte y a aterrizar, no puedes comprenderlo. Te estás moviendo al nivel más bajo de esa bóveda azul. Un piloto de caza es un hombre enamorado de volar. Cuando comenzamos a escoltar a los bombarderos con los P-51, volábamos muy cerca de ellos. Creo que era para levantarle la moral, y a nadie se le ocurrió pensar en la situación hasta alcanzar la conclusión lógica. Parecía que era lo mejor volar a su lado, a un kilómetro y medio de distancia, y combatir a la Luftwaffe cuando se acercaba. Si te paras a pensarlo, era algo muy estúpido porque no te puedes defender de un ataque decidido por parte del enemigo. Pero ya sabemos que los que empiezan las guerras y deciden el modo de luchar son estúpidos, y raramente escuchan a las personas que están combatiendo. Hubo un ataque sobre Berlín, era un día muy bonito, y los B-17 a los que íbamos escoltando estaban a 9.600 metros de altura. Nunca entenderé cómo esos hombres podían estar allí con las ventanillas abiertas, pero allí estaban. De pronto ese grupo de bombarderos fue atacado por oleadas del Fokker Bolt 190. Fue una carnicería. Derribaron 52 en unos tres minutos, y nosotros nos encontramos en medio del ataque. Y por supuesto no pudimos detenerlo. Es imposible detener un ataque decidido, bien planeado y bien ejecutado. El mejor modo de proteger a los bombarderos es coger al enemigo antes de que esté en posición de ataque. Cogerlos cuando están despegando, o cuando están elevándose, o cuando están colocándose en formación. No puedes defender al bombardero volando en círculos a su alrededor. Es bueno para la moral de los muchachos de los bombarderos y malo para la táctica militar. Imagínense mil bombarderos. Una hilera de mil es mucho espacio aéreo para intentar cubrirlo. Y de un modo u otro el enemigo entraría y derribaría algunos de ellos. No podíamos cubrirlo siempre, pero hicimos un buen trabajo. Sin el Mustang hubiera sido un desastre. A lo largo de la guerra, los pilotos de cazas eran personajes famosos, conocidos individualmente en contraste con el anonimato de la guerra moderna. Prendieron en la imaginación del público. Parecían los caballeros de torneos del cielo. La mayor parte de las naciones tuvieron sus héroes. Hay un ingrediente que creo que es siempre fácil de encontrar en un héroe. Es un individuo muy alegre. Es divertido. Normalmente un gran bebedor. Y mujeriego. Se toma las cosas a la ligera, pero tiene algo que no se ve a primera vista. Dedicación. Había muy poca arrogancia en todo eso. Y una cierta cantidad de humildad. Todos nos sentíamos extremadamente orgullosos de estar en la situación en la que estábamos. Siempre había alguno que tenía tan poco sentido común que pensaba que no había nada en el mundo que pudiera derrotarle. Y esos generalmente no duraban mucho. Por favor, comprendan que un combate aéreo no es un combate en el que dos hombres pelean uno contra otro y gana el mejor. El combate aéreo consiste con frecuencia en el elemento sorpresa. En atacar, derribar y correr. Empiezas a pelear. Disparas. Miras a tu alrededor. Y el cielo está vacío. Sucede así de rápido. ¿A dónde se ha ido todo el mundo? De pronto es una verdadera locura. Hay muchos aviones en el cielo. Y unos cuantos segundos después no puedes ver un avión por ninguna parte. Es lo más misterioso del combate aéreo. Todos los aviones que salieron habían sido destruidos. Todo el mundo estaba aquí abajo. Aquí o volviendo. Era el caos, por supuesto. Pero un caos ordenado. Cuando disparas, el avión intenta encabritarse como un caballo, porque el retroceso producido al disparar ocho armas es bastante considerable. A mí me dispararon muchas veces y lo extraño es que en el aire puedes oler la cordita o el plomo caliente y es un olor muy desagradable. Y más si llevas el depósito del avión lleno de combustible. Es un círculo vicioso. Si no has estado allí, no puedes aprenderlo. Y hay algo que no se puede enseñar en un entrenamiento. Y es que en los dos primeros segundos de cada combate... Para los hombres que toman parte, la batalla parece muy realista. El entrenamiento que hacemos en Bandera Roja me da la impresión de que es muy, muy similar a lo que yo comprobé en mi experiencia de combate en el sureste asiático. Es el último reto en una lucha a vida o muerte. Los elementos que la conforman están todos aquí, en Bandera Roja. Nunca llegaremos a alcanzar una simulación completa, porque desde luego en esta operación no vamos a disparar balas y misiles de verdad unos contra otros. Pero hacemos lo que podemos. La batalla aérea de hoy comenzará probablemente a mayores distancias y los dos lados emplearán misiles. Al acercarse a estos aviones y mezclarse en la lucha, ésta se convertirá en una batalla más clásica. No, 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 no. No, 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 no. La batalla hoy es tan intensa y brutal como lo ha sido siempre. La única diferencia es que ahora tenemos la ventaja de usar un par de armas extras aparte del cañón. La batalla puede tener lugar a poca distancia, con el cañón, la clásica de la Segunda Guerra Mundial o de Corea O puede tener lugar a una distancia mayor, donde nos es posible emplear nuestros misiles técnicos En la Segunda Guerra Mundial casi todo dependía de tus ojos Y Jack Yeager no pone en duda que fue un piloto de caza de mucho éxito porque tenía mejor vista que cualquier otro del escuadrón Hoy, aunque llevaras gafas, podrías vencer a Jack Yeager en su avión de la Segunda Guerra Mundial Porque lo verías en tu radar mucho antes y podrías emplear contra él un arma antes de que te viera con sus ojos Esa es la diferencia entre los pilotos de combate del pasado y los de hoy Después de la batalla viene el análisis Todo el ejercicio ha sido grabado y controlado Los aviones que salieron habían sido destruidos Todo el mundo estaba aquí abajo, aquí o volviendo Era el caos, por supuesto, pero un caos ordenado Cuando disparas el avión intenta encabritarse como un caballo Porque el retroceso producido al disparar ocho armas es bastante considerable A mí me dispararon muchas veces y lo extraño es que en el aire puedes oler la cordita o el plomo caliente Y es un olor muy desagradable Y más si llevas el depósito del avión lleno de combustible Es un círculo vicioso Si no has estado allí, no puedes aprenderlo Y hay algo que no se puede enseñar en un entrenamiento Y es que en los dos primeros segundos de cada combate Alguien muere Para el piloto inexperto resulta muy difícil de aceptar En un combate percibes muy deprisa la habilidad de tu contrincante Si se trataba de un novato, casi sentías lástima de él Pero los había muy expertos Y el 109 en manos de un piloto experto era un adversario formidable Mi primera víctima fue un FW 190 Me coloqué en posición de tiro y apunté a unos 10 grados por debajo del morro Lo alcancé directamente en la cabina El avión giró sobre sí mismo y cayó Esa escena no resultó tan maravillosa como me la había imaginado Y quise olvidar lo que había hecho Con frecuencia he pensado en eso Pero también me sentí excitado y muy orgulloso Pero los cazas tenían otras misiones importantes además del combate aéreo Una de ellas era atacar al enemigo en tierra Tanto a sus tropas del frente como a sus sistemas de comunicación Así fue como se desarrollaron aviones especialistas Como el Typhoon de la RAF Si resultábamos bastante eficaces con nuestros Hurricanes Al atacar objetivos en tierra con las ametralladoras Deberíamos ser mucho más eficaces con un avión bastante más rápido Provisto de cuatro cañones enormes Que era lo que tenía el Typhoon Y demostramos que así era Para empezar volaba 160 kilómetros por hora más rápido que el Hurricane Algo maravilloso en aquella época No era posible conseguir nada en la guerra aérea Con un avión que fuera mucho más lento que los aviones enemigos Estaba limitado en cuanto a su capacidad de operar por encima de los 6.000 metros Era muy veloz a menores altitudes Tenía más velocidad volando y picado que cualquier otro avión de ambos bandos que yo conociera Era un arma de mucha acción al despegar Te empujaba contra el asiento como sucede con cualquier reactor Es una impresión maravillosa Sientes que tienes algo con lo que puedes realizar grandes cosas Un avión pequeño y bello Me enamoré de él inmediatamente Su habilidad es legendaria Su alcance, su potencia, comodidad, durabilidad, confianza Todo lo relacionado con él es algo con lo que sueña un piloto de caza Y allí estaba Por eso mi corazón sigue aún en la cabina de un P-51 Nos sentíamos más seguros en el Mustang que en ningún otro avión Sentíamos que teníamos de verdad algo con lo que poder combatir a los alemanes En igualdad de condiciones Esto, tener confianza, es muy importante Podrías volar y volar y estar en el cielo hasta ocho horas Los bombarderos despegaban a las seis de la mañana Nosotros despegábamos a las ocho y nos reuníamos con ellos a mediodía en algún punto sobre Alemania Hasta entonces los alemanes podían estar desayunando, jugando al tenis o haciendo lo que quisieran Hasta que llegábamos al punto en el que se situaban los bombarderos Los muchachos de los bombarderos solían presumir Oh, podemos ir solos Querían demostrar que podían, pero no podían Sufrieron muchas pérdidas Cuando comenzamos a escoltar a los bombarderos con los P-51 volábamos muy cerca de ellos Creo que era para levantarle la moral Y a nadie se le ocurrió pensar en la situación hasta alcanzar la conclusión lógica Parecía que era lo mejor volar a su lado a un kilómetro y medio de distancia Y combatir a la Luftwaffe cuando se acercaba Si te paras a pensarlo, era algo muy estúpido Porque no te puedes defender de un ataque decidido por parte del enemigo Pero ya sabemos que los que empiezan las guerras y deciden el modo de luchar son estúpidos Y raramente escuchan a las personas que están combatiendo Hubo un ataque sobre Berlín Era un día muy bonito Y los B-17 a los que íbamos escoltando estaban a 9.600 metros de altura Nunca entenderé cómo esos hombres podían estar allí con las ventanillas abiertas Pero allí estaban De pronto ese grupo de bombarderos fue atacado por oleadas del Fokker Bol 190 Fue una carnicería Derribaron 52 en unos 3 minutos Y nosotros nos encontramos en medio del ataque Y por supuesto no pudimos detenerlo Es imposible detener un ataque decidido, bien planeado y bien ejecutado Y lo mismo ocurre con los hombres que los pilotan Esa es la razón de que los pilotos de caza sean una élite entre los pilotos Para ser piloto de caza hay que poseer aptitudes Se necesita arrogancia, agresividad, confianza en uno mismo Y una pizca de rebeldía y competitividad Hay algo más Una chispa El deseo De ser bueno De quedar bien A los ojos de tus compañeros Y ante ti mismo La chispa La chispa ¡Gracias! Creo que se debe al amor por esa bóveda azul que se convierte en tu patio de recreo. Sí, y solo si eres un piloto de caza. Si te limitas a volar de A a B en línea recta y a elevarte y a aterrizar, no puedes comprenderlo. Te estás moviendo al nivel más bajo de esa bóveda azul. Un piloto de caza es un hombre enamorado de volar. Un piloto de caza no ve una nube, sino belleza. No ve el suelo, sino algo alejado de él, que no forma parte de su mundo mientras está en el aire. Es un hombre que solo se conforma siendo el mejor uva. El F-16 de los Estados Unidos está considerado en la actualidad como el mejor caza del mundo. Es rápido, muy fácil de maniobrar y muy peligroso. Las cualidades esenciales de todo avión de caza que se presta. A pesar de lo dulce que le resulta la victoria a los pilotos, sigue siendo una experiencia impersonal. Lo único que oyes es un montón de ruidos que surgen de tus cascos, las órdenes del mando. Una vez en el aire, no oyes los disparos. Tal vez puedas oír tus disparos cuando dispara tu cañón, pero no los oyes acertar en el blanco. No oyes los gritos. No ves la cara ni la sangre del enemigo que está enfrente de ti. En solo dos días se había terminado la guerra aérea. En unas cuantas horas devastadoras, los israelíes habían inutilizado todos los aeropuertos árabes excepto uno, destruyendo 393 aviones en el suelo y derribando otros 23. Al dominar el cielo por completo, los cazas israelíes pueden ahora ofrecer apoyo táctico a sus soldados a medida que estos avanzan a través del desierto. Entonces, en otro ataque aniquilador, arremeten contra el ejército egipcio en el paso Mitla, incapacitando. Yo sobrevolé el paso. Fue muy triste mirar hacia abajo y ver los restos de vehículos incendiados. Miles y miles de vehículos que no irían ya a ninguna parte. Parecía un enorme cementerio de coches. Es la victoria más impresionante en todos los años de combate de los cazas a reacción. En Vietnam, la guerra aérea fue muy diferente. Aquí, los Estados Unidos se enfrentaban a una guerrilla que se escondía en las selvas vietnamitas, difíciles de encontrar y difíciles de destruir. La tarea principal de los cazas era el ataque a objetivos en tierra. Lanzar ataques aéreos contra las posiciones enemigas. Los cazas americanos eran rápidos, electrónicamente sofisticados y producían un impacto terrible. Pero no estaban diseñados para combatir en una guerra de guerrillas. Al atacar los objetivos del norte, los cazas se encontraron con un enemigo más convencional, los MiGs norvietnamitas. Solo llevábamos misiles, así que teníamos que maniobrar para colocarnos en posición de disparar misiles. Nada de disparos indiscriminados. Una lucha rápida, una acción rápida y luego te ibas. Los pilotos cero, muy buenos. Muy buenos. Eran agresivos, sabían lo que hacían. Volaban con una gran disciplina. Al final nos pusieron armas pesadas en el F-86 y comenzamos a conseguir algunas victorias. Los rusos, como los americanos y sus aliados, usaron Corea como un campo de pruebas, donde sus pilotos pudieran ganar experiencia con los nuevos materiales de combate aéreo. El uso del poder aéreo en Corea estimuló los ambiciosos programas de innovaciones técnicas y desarrollo de aviones entre las superpotencias. El reactor caza MiG-15 fue el padre de una familia completa de MiGs, cada uno más sofisticado que el anterior, iguales y a veces superiores a los nuevos cazas de Occidente. No pasó mucho tiempo antes de que la Unión Soviética tuviera una de las fuerzas aéreas más grandes y modernas del mundo y abasteciera de aviones a un montón de naciones. Los pilotos de las superpotencias no han vuelto a enfrentarse desde Corea, pero la Guerra Fría que siguió dio paso a un tipo diferente de confrontación entre las fuerzas aéreas de las dos alianzas opuestas. Hasta el día de hoy, las tripulaciones de los dos bandos mantienen una vigilancia constante, vigilando todos los movimientos que hace el otro. Los sistemas aéreos de disuasión se han convertido en parte esencial del armamento. Las aeronaves equipadas con equipos de vigilancia electrónica buscan las señales de un ataque por sorpresa. Pocos cielos son potencialmente más peligrosos que el cielo de Europa, donde las alianzas de la OTAN y el Pacto de Varsovia tienen una frontera común. Por eso, siempre que aparece en el radar un avión no identificado, envían cazas para investigar e interceptar al intruso. ¡Gracias! ¡Gracias!